¿Cuál sería la... pues se opera, cuál es el procedimiento? El tratamiento de un desprendimiento de retina es la cirugía. En la fase que sea. Bueno, si es un desgarro, todavía no es como tal un desprendimiento de retina, podemos aplicar láser alrededor, que eso se hace en el consultorio en 15 minutos, láser alrededor como una especie de soldadura por donde se rompió la retina y eso evita el desprendimiento. Si ya hay como tal un desprendimiento de retina, las dos cirugías más frecuentes que realizamos, una es el cerclaje escleral y otra es una vitrectomía. Las dos son cirugías que se... A ver, doctor, platícamelas en... En español. Sí, en español, por favor. La cirugía del cerclaje, básicamente ponemos un cinturoncito alrededor del ojo para relajar las paredes y acercar... ¿Esto ya no es por láser? No, esto es ya en un quirófano con anestesia generalmente general, el cerclaje. También ponemos ese cinturón para relajar las paredes del globo ocular y acercarla a la retina que está desprendida. Posterior a eso, colocamos, puede ser rayo láser o una especie de crioterapia por congelamiento, sellar donde está el desgarro y dejamos una burbuja de aire dentro del ojo que pegue la retina nuevamente en su sitio. La vitrectomía. Entramos por unas incisiones de un milímetro directo donde está la retina, bajo un microscopio, retiramos todo ese gel que causó el desprendimiento, drenamos el líquido que está detrás de la retina y ponemos láser donde está el desgarro. Son dos procedimientos que tienen una tasa de más del 90% de éxito si se hace en el momento adecuado. Si se pasan dos o tres meses, tal vez ya el paciente no es candidato a una cirugía.